Ha hecho un buen partido y me alegro por él, por todos los jugadores, porque al final son los jugadores que son importantes y cuando están en campo, como además ha ido el partido, empezamos muy bien y bueno, después de un rato perdemos a un jugador, luego mismo jugando 10 contra 11 jugamos bien y mejor todavía 10 contra 10. Entonces bueno, volvemos en el partido, empatamos y eso es la buena noticia y nada más, está aquí con nosotros y bueno, vamos a seguir trabajando, está aquí y no sé lo que va a pasar, de momento está con nosotros y por eso que jugó, porque además él quería estar con nosotros, jugar, en cambio el otro día no y hoy sí. Entonces jugó y bien. Hoy quería estar con nosotros y bueno, naturalmente, como ha entrenado con normalidad, jugó, porque jugó y ya está. Las decisiones son mías y bueno, jugó una parte y vamos a ver lo que va a pasar, pero de momento no ha cambiado nada. Bueno, sabes la situación, vosotros la conocéis, me preguntáis siempre lo mismo y yo voy a contestar siempre lo mismo. De momento está con nosotros y veremos. Si se confirma la mala noticia de la lesión de Asensio de larga duración, ¿esto le puede condicionar sobre la decisión de Bale? Es decir, si es de larga duración, Bale podría quedarse. Yo estoy decepcionado con la, no tiene nada que ver una con la otra. Estamos todo tocado por Marco y ojalá que sea menos grave posible, pero de verdad, solo eso, pero no tiene nada que ver una con la otra. Permíteme que te pregunte antes, por el partido, por Marco Asensio. Hemos visto que ha salido una ambulancia. No sé si la primera exploración parece que es grave, pero al menos es preocupante, ¿no? Sí, ojalá que no, pero sí, estamos un poco preocupados, sí. Es la rodilla y bueno, se ha ido directamente Marco al hospital a hacer pruebas y a ver, pero tiene mala pinta y eso es lo mal del día para nosotros, porque perdemos, perdemos a un jugador y eso, estamos un poco tocados, sí.